En un lugar donde el tiempo corre sin saber hacia dónde irá Donde la vida crece sin poder no recordar su finalidad Atrapado estoy sin sentir ni el fuego ni el calor ni la luz del sol Debo escapar y calmar tu dolor cuando pueda, cuando pueda reunir el valor Y las fuerzas que me faltan para enfrentarme hasta el final Y ahora sé que nunca debí abandonarte al fin Pero mi suerte ha cambiado y mi promesa cumpliré por ti Por más de la piel de mi ser, siento en mi cuerpo el poder Que ilumina las tinieblas hasta donde yo alcanzo ver Y ahora siento en mi interior como rena de mi voz Tan intensa que derrumban estos muros de dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!